Lo que se saca ahora es, digamos, se vuelve al sistema tradicional de 1 a 10 para 4to, 5to y 6to grado, que es un tema nominal, o sea, pero a veces el 1, el 2 y el 3 tiene alguna implicancia, que por ahí no lo tiene el ABCD, digamos, u otro tipo de notas que se utilizan en otros lugares y sobre todo se sacó el boletín de trayectorias, que si era modificable el boletín, era modificable, pero valía la pena, sí, porque el boletín de trayectorias lo que te daba era el diagnóstico de la situación en la que estaba el chico con algo que es más que un 1, un 2, un 3, ¿qué te dicen? No te dicen nada de nada, ¿se entiende? Entonces, es muy importante a seguir la trayectoria del chico para evaluar también el progreso. El problema con esta medida es que no es resultado de un trabajo de evaluación de impacto, o sea, no es que el ministerio hizo un estudio, vio que esto no funcionaba y entonces dijo, bueno, con estos datos, ta, 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 por esto, esto y esto, vamos a volver a la vieja denominación. Sino que tomó la decisión por una opinión, porque dijo, bueno, los chicos que les va mal les tiene que ir mal, no hay que ocultar la verdad, como si cambiando la denominación se ocultara o se desocultara la verdad. Me parece que son medidas de política educativa que muy lejos de resolver los problemas de la educación que tienen que ver con cómo mejoramos el aprendizaje socialmente significativo para todos, en realidad instalan una idea que a veces es aplaudida socialmente, que es algo así como la mano dura en educación, es una medida que parece más de marketing, sin datos, digamos, que una medida de real política educativa. Probablemente aumente la tasa de repitencia en la primaria y probablemente esto afecte y aumente después o tenga alguna repercusión en las tasas de deserción en secundaria, o sea, todo contrario a lo que quisimos hacer, nosotros queremos un país donde todos los chicos se gradúen, se gradúen en tiempo y forma y se gradúen porque aprendieron. ¡Gracias! ¡Gracias!